Muy bien, estamos acá con la señora Brigitte Karen Caldua Lázaro. Karen Caldua Lázaro, es una joven madre familia de 20 años de edad y está muy preocupada porque va a ser una denuncia muy grave en torno a su menor hija. Hola, ¿tu nombre? Es Brigitte Karen Caldua Lázaro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 años. Estás pasando tú por una situación un poco complicada. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Abre un poquito más fuerte, por favor. Se la ha llevado a mi menor hija el día domingo 9. ¿Quién se la ha llevado? Su padre. ¿Su papá? ¿Cómo se llama el papá? Odilio Núñez Tamano. Odilio. Núñez Tamano. ¿Y por qué se la ha llevado? ¿Se la lleva de paseo o qué? De paseo solamente se la ha llevado, se la ha sacado. Lo voy a hacer regresar, diciendo. Y hasta ahorita, hasta el día de hoy no sé nada de mi menor hija. ¿Hace qué tiempo ya? Ya son ya dos semanas ya que se la ha llevado. ¿Y no aparece? No, no aparece nada. ¿Tú has tenido problemas con tu pareja? No, solo hemos tenido, nos hemos separado. ¿Ya? Nos hemos separado y de ahí nos hemos conciliado, hemos puesto de acuerdo todo y... ¿Se ha programado cómo deben ser las visitas? Sí, cómo deben ser las visitas. ¿Y el papá está visitando a tu niña, qué días? Todos los domingos. Todos los domingos, normal. Todos los domingos. ¿Quién es el papá? Odilio Núñez. A ver, tienes ahí, creo, su imagen para poder verlo. Me dicen que él es policía. No, no es policía, es vigilante. Ah, vigilante. A ver, vamos a ver. ¿Quién es el señor? Por favor, se nos muestra su... Acá está. Este es el padre de tu hija. Sí, es el padre de mi hija. Él es Odilio Núñez Tamaño. Él es el que se ha llevado a tu niña hace dos semanas. ¿Has presentado tú la denuncia? Sí, he presentado la denuncia. ¿A la policía? A la policía, sí. ¿Y qué te han dicho la policía? La policía me ha dicho que le iban a hacer una búsqueda. ¿Ya? Hasta ahorita. ¿Esa es la denuncia, no? Sí, esa es la denuncia. ¿Esta es tu pequeñita? Sí, esa es mi pequeñita. Ya. ¿Y la policía está buscando todavía? La policía hasta ahorita no me ha llamado todavía. No me dijo que... ¿Cuánto tiempo ya que has hecho tú la denuncia? Yo he hecho el... Ya son dos semanas ya que he hecho la denuncia. ¿No te han llamado? No me han llamado nada hasta ahorita. ¿Qué temes tu niña? ¿Cómo? ¿Qué temes? ¿Qué temes? ¿Tu hijita qué tiempo tiene? Tiene cuatro añitos. ¿Cuatro añitos? Sí. ¿Se llevaba muy bien con su papá? Sí, se llevaba bien. ¿A ti te ha sorprendido que un día vino y hasta ahora ha desaparecido? Sí, me ha sorprendido mucho que se la haya probado. ¿Qué crees que haya ocurrido? ¿A dónde crees que se la haya llevado? Seguro a su pueblo. Es de Pocalpa. ¿Qué tienes miedo tú? ¿Que nunca más aparezca? Sí, tengo miedo. ¿Y este, tu conviviente, tiene casa acá, tiene familia acá? Sí, tiene familia. ¿Y has ido a conversar con ella? Sí, he ido a conversar ya con ella. ¿Y ahí qué te han dicho? No saben nada de él ni de su paradero. ¿Qué te han dicho? Entonces, ¿qué le pides tú a la población? ¿Qué le pides tú a la policía, a las autoridades? ¿Qué le pides? Que me ayuden a buscar y a encontrar a mi menor hija. ¿Tú no estás tranquila? ¿No estás tranquila? No estoy tranquila hasta ahorita. Me siento mal. No estoy tranquila hasta ahorita. Te he